Música Bueno amigos, yo soy José Florilán Restrepo Música Tengo 65 años, soy jubilado y todo el tiempo fuera de mis trabajos en diferentes empresas Me he dedicado también al comercio En el momento estamos vendiendo la máquina para coser, la más pequeñita del mundo La llamamos también la pequeña Lulú Porque ella cose, pega los botones, hace el ojal, pega los cierres Son súper maravillosas Nosotros podemos coser en plaza Esta es la máquina para coser Podemos coser en papel No requiere pilas, no requiere luz, no requiere de energía Pongan atención, esta pieza, el tubino pequeño, entra o sale a presión Lo voy a llevar con la puntita del hilo aquí De abajo para arriba La ensaltada pongan atención, es clave Es clave porque siempre la voy a ensaltar de adentro para afuera Y aquí para allá Música El plástico, el plástico, la lona, lo que queramos coser Solamente bajo y ella sube sola Bajo y ella sube sola Este es un producto que yo vendo con demasiado orgullo Porque es un producto que no nos falla Que en verdad nos va a prestar un excelente servicio en el hogar Dios bendiga a todos los que me compran mis productos Porque estoy seguro de que los dejo satisfechos Un rato de día feliz Muchas gracias por la compra Que Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!